rambiutita os amiga os señora es estamos para que para las los cofres de torneo del fin de semana vamos a ir acá nosotros lo hicimos en acá mismo como se llama en el catraz así que vamos a tirar acá que seguro nos da los 300 cp que siempre es lo más fácil a ver hostia que raro lo más complicado continuamos eso fue el sorteo antes que nada el fin de semana pasado les prometí que iba a adquirir el arma y vamos a verla vamos a verla para que vean por todos los hitos conseguidos era la razorback ahora para que la vean la tengo que equipar rápido a ver cómo hago acá acá camuflajes de arma su fusil era la razorback cambiar camuflaje y acá tenemos a ver era éste no éste era vale el grinding gears era el que nos daba el fin de semana pasado por cumplir o salir en oro o mvp no sé bueno acá está dije el fin de semana pasada que le iba a conseguir y la hemos conseguido vamos a lo que nos compete en este momento armamento inventario no acá no me equivoqué otra vez acá correo marcar como leído no lo más bueno veamos yo pero ya lo vimos el fin de pasado el gesto una poronga continuamos borramos todo ahora sí armamento inventario y vámonos caja de temporada de torneo 7 5 6 9 4 la 9 confirmar continuamos y vamos a empezar a abrir quilo con mecanismo de cerrojo perfecto un tirador a ver qué escopetita hs 0 4 0 5 esta es la que estamos subiendo a diamante en el camino del oro y el diamante qué más vamos con esta un asalto un asalto a ver cuál nos toca peacekeeper mk 2 perfecto perfecto vamos a abrir estas dos confirmar la m16 vamos otra vez la ak 117 perfecto y esta la abrimos las 11 hacia el hilo máximo 11 a darle todo una garcha pero bueno estamos contentos y no tenemos más nada vale no tenemos más nada así que nos vemos en el próximo vídeo o el fin de semana que viene para abrir cofres del torneo